¡Hola familia! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videíto más Este día estamos aquí en lo que es la Mega Plaza Aquí en Sonzonate porque nos hemos venido a comprar lo que es la canasta básica Déjenme decirles que ahora pues no traigo presupuesto porque créanme que ahora está bastante caro todo Entonces vamos a ver cuánto vamos a gastar el día de ahora Así que no te vayas a perder de este video Recuerda dejar tu like dentro de nuevo video Miren bicho, créanme que está haciendo un calor horrible Miren sudando y eso que andamos en la moto y más que si anduéramos a pie Luis ¡Hueppu! Y me trato de vestirme así como en short, camisas de tirante Porque si en realidad Luisito no se pone shortcito, solo cuando se va a meter a la piscina Entonces miren a ver cuántos locales van a estar abiertos porque si es algo tardecito Pero siempre se hallan Así que lo que nosotros vamos a hacer es a comprar ahorita lo más básico Que son huevos, arroz, frijoles, azúcar, aceite Y después más allá vamos a comprar, la verdura la vamos a dejar de último Porque lo más principal es lo que yo les acabo de decir Para que vean cómo se han disparado los precios Sí, está súper caro y créanme que ahora fíjense que nosotros vamos al súper Y gastamos bastante en tan pocas cosas Y digo, puchica, o sea, ni malgastamos el dinero sino que cosas que ocupamos Ya sea para el higiene, para la comida, para las cosas así Y se va bastante y ni gustito, nos damos babos Ya estamos ya aquí adentrito de aquí del Mea Plaza Vamos a ver donde nosotros vamos a poder comprar Y así pues para que ustedes vean cómo está la economía aquí en El Salvador Ya empezamos a ver lo que son los huevitos Es lo que andamos buscando Entonces vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Aquí se había surtido Aquí tendrán los huevitos Sí, fíjate No andan por 5 a 5.50 Así va Sí, vamos a ver ahorita exactamente cómo están Sí, vamos a ver Pero ya se me hubieron Vamos, entonces Se fueron Sí, sí Va, entonces vamos a ver porque así los huevitos andan por 5 pesitos Sí, sí Hoy te quieren dar un huevo por una cora Y antes te daban dos huevos No te daban tres porque nunca dieron tres A menos que sean de esos de los que me ponen la gallina a mí, vamos Es un carro porque un indio Sí, fíjense Les voy a enseñar cuando arregle yo la granja De que las gallinitas me están poniendo los que son huevitos Pero las condenadas se los comen Yo no he aprendido a poner a la gallina así A ponerla que crezcan los huevitos y así va Entonces vamos a ver que otro lugar nos vamos para comprar Es que mira, aquí estamos tarde Ya estamos cerrando Sí, es algo tarde Pero fíjate que las verduras las puedes comprar más baratas a esta hora Bien, si vale un dólar te dan tres cobras Ajá Mira cómo está ahorita aquí el ambiente en el Mega Plaza Sí, en el Mega Plaza ¿Se han cerrado o no? Es algo tardecito Sí, sí No veo huevito, po No, no se ven ¿Se han escaseado o qué? Yo creo que sí se han escondido de nosotros Hemos venido a lo que es, al otro pasillo Entonces vamos a ver de este lado Dime que todo solo comida te van a vender ¿Crees? ¿Demos un tour por aquí? ¿Vos también aprovechándote? Ahí tiene que ver Pero no es para venderles, sino para que traigan al señor un montón de huevos Bueno, aunque sí les estamos dando un pequeño tour Después vamos a volver a subir Mira aquí, lástima que ya está cerrado Mira Luis Buenas 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 Mira, aquí de todo ¿Y usted chapina? Sí No le creo Sí Es que la bicupa del vestuario Como vestuario típico Todavía no se lo deja de quitar usted Ya es la costumbre Es la costumbre No, no trata de la manera de quitarse algún día Ponerse ropa así normal Ya no se siente cómoda No, es que la verdad no me siento bien así Como la ropa y además que me siento... No sé ¿Pero no le cuesta ya ropa de esa aquí? ¿O va hasta Guatemala para comprar ropa? No, como traigo desde Guate para acá Sí, porque aquí no se halla Y como eso es bien caro Sí Sí, pues ahí todos son caros Aunque no lo creas Sí Solo este refajo Esto son como 200 dólares 300 dólares ¿Y lo que anda puesto? Solo esa pieza ¿Eso? Sí Y esa es algo de 35 o 40 dólares Sí, es que sí Yo había entendido que sí era caro De verdad amor Sí Eso no sabía Miren que era tan caro Sí Miren, queremos... ¿Cómo tiene el cartón de huevo? 5.25 ¿Y usted se casó con un salvadoreño o también con otro chapín? No... Bueno... Estaba casada Oye, estoy soltera Estoy soltera Va, está bien Va, está bien Vaya No, pero que bueno que hayan prendido aquí Eso sonate No, está bien No llega Que estén ustedes aquí Así pues... Ya está cerca va Sí De aquí para Guatemala Está cerca Va Vaya, miren Vamos a llevarle... El cartón de huevo son de los pequeños No, mi amor Es el normal Ni tan pequeño Ni tan grande Son normales Estos es... Que acaban de llegar Son frescos Ah, están frescos ¿5 cuánto me dijo? 5.25 5.25 5.25 5.25 Casi el mismo tamaño Los dos va Sí Sí, sí, porque más grande Es más caro Y es que esto todo está caro Mira hasta cuánto es el precio más 5.50 5.50 5.50 5.50 Pero los grandes Los grandes Sí, y hay unos que dan a 5.75 Ajá Pero normal el precio... Bueno, que ha venido antes Sí, un poco menos Si es que antes estaba más barato 4.50 Sí, así lo encontraba uno a 3.50 4.25 4 era lo más caro va O 4.25 Que eran tamaño huevote va Sí Vaya, denme uno de estos Vayan Póngame uno de estos Mira la libre de frijoles ¿Cómo está usted? Uno quince amor Pero blandito ¿Blandito? No lleva tanto fuego Hay sedón Hay el negro y el rojito ¿Cuál es el último que me acaba de decir? El sedón Ajá Y está la seda Y el tinto Y el negrito Y los blancos ¿Cuál es usted? El sedón Nunca lo había escuchado Ah, el chilipuca ¿Como chilipuca? Sí, se parece Pero no es el chilipuca Es sedón Un poquito más grande que la seda Deme de seda Deme cuatro libras Cuatro libras Sí, cuatro libras Sí, cuatro libras Vamos a llevar Es increíble que nos encontramos aquí alguien que sea de chapilandia Sí, esto Erick, ¿esto qué será? Sí ¿Qué será? No sé No sé No sé qué será ¿Cómo está usted? Más o menos lo que es de la canasta básica puede dar los precios A cómo se han mantenido Sí, hay unos que se han subido y hay unos que no ¿Y la azúcar? ¿A cuánto está la azúcar? 50 centavos Ah, la libra Ese sí se ha mantenido ¿Y el arroz? 55 centavos Y el empacado vale 65 centavos Deme de este Vamos a llevar también a esos Para que vean Cuatro Cuántas Deme cuatro Cuatro libras Cuatro y cuatro Ajá Mira, ahí están las variedades de frijoles ¿Cuál es? Si nos puede explicar aquí Miren ¿Cuál es el que dice el Sedón? Este es el Sedón Este es el Sedón Es más grande El frijol negro si no me gusta a mí ¿Y el tiene ya para pasarlo? ¿Cuánto tiempo tiene que estar aquí en El Salvador? No sé Bueno, mi hermano va a ver el dueño de aquí Cuatro o cinco años Ay, adentro Ahí lleva faja ¿Y también en Chopin? Sí, ahí están Ahí viene ¿Saben de la familia Chopin? Aquí, ve Bueno, sé que no lo he grabado Sí, la vez pasada Va que sí, va Sí, a mí ya lo vi Dije yo, ya lo he grabado Sí, será, no será ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, bien Todo bien ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios Siempre paseando Siempre paseando Viendo cómo ha estado Y la canasta básica Ah, ahorita se ha elevado un poco Sí, por eso es que estamos haciendo el video Para que vean la gente Como está actualmente Ahorita aquí en El Salvador Sí Con los precios de Granaza Se han elevado un poquito los precios Pero ahí estamos siempre Sí, siempre va usted trabajando Es cierto Aquí tienen bien surtido va usted Sí, aquí tienen de todo Un poco de todo Pero va que este otro puesto Sí, aquel día Allá me grabaron Sí, yo recuerdo que ella El mismo es El mismo El mismo Y ella también es Chapila No ella es salvadoreña Ah, bueno Ahí está, mira ahí haciendo el arroz Ahí está, vean Parece Y ya que precipa es la libra del de seda Unos quince amor Unos quince Unos quince Todos parejos unos quince Ah, está bien Antes a 50 centavos era la libra de frijol Sí, hoy sí Imagínate Más del doble ahorita Más del doble Sale caro frijolear va usted Ah, no Ahorita sí Ahorita sí Todo sale caro comer Es mejor comer pollo ahorita Cabal, vie Comprar un dólar de pollo O no Criar uno de sus pollitos Ah, sí, también Sale mejor Cabal Y así compran así De esas ponedoras Y mismo le suelta el huevo Pues sí Siempre Ahorita es mejor De criar pollitos Para que pongan huevo Sí Porque hasta el huevo está caro Sí Todo se ha llevado ahorita Sí, yo tengo gallinitas Y me están poniendo huevos Ah, entonces Pero no, un poquito me ponen Verdad Pues sí, uno al día Imagínate para que tenga 30 un mes Me tardo Hay que darle concentrado del bueno Para que le pongan los dos diarios ¿Concentrado mejorado? Pues sí Vamos a poner dos huevos diarios Miren que cuesta el tamarindo Unos cincuenta Ya lo vamos a poner Deme uno para el calor ¿Usted sale bueno? Ah, sí Saca el calor rápido Sí, cabal Le saca el sueño también Porque es algo así Acidito Ah, cabal Ah, no hombre Vamos a llevar Quiero ver Póngame dos libras de arroz De azúcar De azúcar Que lleva aquí Ya está menos los frutis Sí O por la compra le dan los frutis Usted ¿Quién saca los frutis? Por la compra le dan los frutis a uno ¿Y esto cuánto da? ¿Una cobra? ¿O dos? Esos serían Cuarenta y cinco centavos Ah, mira Los frutis Llevémonos ¿Quiénes recuerdan de los frutis? Miren Sí, una espaja Póngame esto también Miren, ¿y el aceite qué precio tienen? El aceite de capullo vale $2.15 ahorita Y el horisol también $2.15 La mazola le cuesta $2.25 $2.25 Sí Y tenemos de este también que es trasegado ¿Cómo este trasegado? ¿Cómo es así trasegado? O sea, vienen los bidones y nosotros le ponemos la botella ahí Ahhhh Ya lo trasegamos nosotros En cambio, este sí vienen sellados de fábrica Ajá No, ese no me había fijado que lo veía así No, no me había fijado, miren, ve Esto lo ocupan para hacer chicharras o para freír papas Es como de menos calidad, digámoslo Cabal, sí Ah, vaya, esto no sabía, mira No ni yo Deme del... ¿Mazola? Del mazola, deme Ajá ¿Cuánto? Deme del mazola, una bolsa Una bolsa Una bolsa Una bolsa Ah, sí Para eso, vamos a ver ahora cuánto nos va a salir Sí, porque es lo más básico Es lo más básico Rojas, azúcar, aceite y huevos Y huevos Y huevos, para allá después dejamos lo último de las verduras Tomate, cebolla y chile y ahí lo que sobre, pues ahí le damos Mira, aquí ya nos están haciendo la cuenta De los frutis y todo El aceite Dos veinticinco El cartón de huevo El cartón de huevo El cartón de huevo ¿Vas a seguir? Tengo dos Veintitrés dólares sería por todo Veintitrés dólares Imagínate O sea, no salió menos, ¿te acuerdas? Veinte cabalitos con todo y verduras Ajá, sí, cabales ¿Te acuerdas? Sí Ese salió Imagínense cómo es que está de cara hoy la vida Mira que chivo te envolvieron el huevo Ey, ni vi, ya cocinen así ¿Ah, sí? Sí Ni vi como lo saco Este ya va con la navidad Con un pollito vivo adentro Me dijo cuánto? Veintitrés dólares Veintitrés dólares Así que estoy pobre ya Miren cabal, desgandado Sí, miren, me vistió la bolsa Veintitrés dólares 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 Y eso que nos faltan todavía Lo que es el tomate, la cebolla y el chile Ajá No está cara la vida, va Hoy sí se han llevado un poco los precios Pero igual nosotros siempre y cuando tratamos de tener un mejor precio aquí Porque en otros lados se puede conseguir más caro la libra de frijol Sí, eso es cierto Unos $25, $30 Unos $30 Sí, es cierto Pero por lo menos nosotros aquí siempre y cuando para la clientela siempre conseguimos un mejor precio Ok, de la ubicación al invitación Hay una ubicación aquí, que vengamos Ajá, sí, sería bueno aquí de... nosotros lo esperamos aquí en la mega plaza Estamos en el pasillo 18 Pasillo 18 Pasillo 18 Tienda El Chapín Tienda El Chapín Así se llama la tienda ¿Chapín? Itzeb Itzeb ¿Qué es el genio? El apellido es... Ah, el apellido Itzeb Itzeb Sí, verá Ahí nunca había escuchado Ah, Itzeb Ah, Itzeb Ah, Itzeb Ah, vaya ¿Y buen dialecto ustedes o como lo dicen ustedes? Sí, siempre Siempre podemos Ay, verá Dele un saludo Saludenlos ahí Y haga la invitación a los Chapín ahí Eh, un saludo de Chihuahua Un saludo de Chihuahua Un saludo de Chihuahua Ahí vas a salir en la tele Mira Esa es el pato de Chihuahua Representando Vamos a ver si Vamos a seguir ahí comprando Gracias por siempre atendernos Gracias, gracias Bueno, gracias Bueno Bien, como siempre yo de aquí de Bujito Sabanero Lo de Chihuahua Lo de Chihuahua Lo de Chihuahua Lo de Chihuahua Creo que lo vamos a ir a dejar ¿Ah? Vamos a dejarlo Sí O vamos a dejarlo en la moto Yo digo que sí Ahí estamos cerca Sí, vamos, estamos cerca Ok, 8 Hey Calmado Hey Hey Stephanie No Me vas a frear el bolsón Stephanie No Si estos bolsones son buenos Bueno, para fregarse Ahí sabes Como si nada Si Los bolitos aquí en la mano Me los voy a llevar Porque es peligro Se los distripa En la parte de los Chapín ¿Cómo está ella? Mira aquí vendiendo Vaya, coméntenos ¿Cómo usted tiene la verdura? Vale Estos son dólares de tomate Ajá Un poquito Estos son dólares también Estos son dos Y estos son dólares Un dólar, dos Un dólar Y un dólar ¿Cómo se llama este tipo de tomate? Este es para salsa Es tercera 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 No había visto de esto Mira, va que han aumentado Los precios de todo Sí, todo está un poquito caro Sí, han aumentado Sí Muy cierto ¿Y la lechuga cómo la tienes? De esta en parte la dan a dólares Yo la estoy dando a tres coras A tres coras Ajá Me voy a poner una lechuga Deme De este tomate De este Sí, de este De dos ¿Cuántos tomates trae? Estos traen 18 18 18 tomates Vale, le voy a poner Vale Va Sí La ganancia La ganancia Gracias Eso lo van a venir algo tarde Pues sí Ah, que el chile verde también que vamos a llevar Y cebolitas Sí, chile verde Y papas Vaya, mire, y el chile verde como no tiene Esos son 5 por el dólar Hay de 6 por el dólar Ah, mira Mmm, están bonitos los chiles Deme un dólar Vale Espérese También está la papa, mira Sí, vamos a agarrar papas Deme este Deme este Le voy a echar la ganancia Ah, pa Eso Vaya, así que si ustedes quieren venir a comprar aquí donde hay Acá acaba la par de los chapines Pues sí Vaya ¿Y la cebolla como la tiene? Estos son dólares Ajá Le voy a poner así Dos cincuenta Tres rollos Por dos cincuenta Va Póngamelo Póngamelo Vale Pele la pena venir ahora Mira Va y le voy a echar la ganancia Va Eso Es la ganancia Es la ganancia Va ¿Y papas? ¿La papa como la tiene? Estos son dos dólares Va Déjanos y uno Va Póngame esa es dos dólares ¿Una? Sí, una Y zanahoria ¿Y la zanahoria? Aquí le voy a echar la ganancia Todo lo que está echando con ganancia Mira, gracias Olga Gracias, gracias Muy amable Así que les recomiendo que vengan aquí Y tienen que decir Vengo de parte de la Stephanie Para que crea Pues sí Y se le da la ganancia Y se le da la ganancia ¿Y la zanahoria? Esos son dólares Va Ahí veo cuál Ahí está Ahí está Miren dólares de zanahoria Miren Va Agarre una de ganancia ahí de una bolsita Saca Va Ahí está dando ganancia con todo Con todo Ahí miren Ahí está Ve Quiero ver ¿Y la bolsita? ¿Y la bolsita? ¿Y la bolsita? Cinco por dos dólares Le voy a poner Están a tres colas Le voy a poner cinco por dos dólares Por dos dólares Ahí está Ahí está Ahí vamos ya Ahí vamos Sí Casi todo lo llevamos Sí Va Va ¿Cuánto sería? Ahora me la cuenta Serían aquí Dos cincuenta de cebolla y dos de papa serían cuatro cincuenta y uno cinco cincuenta Seis, siete, cincuenta Ocho, nueve, cincuenta Diez, cincuenta Once, veinticinco Once, veinticinco Once, veinticinco Entonces van a ir Así que hemos gastado Once, veinticinco Solamente En verduras Serían Treinta y cuatro, veinticinco Más o menos llevar solo lo necesario Sí Por lo menos como para cuantos días uno lleva aquí en verduras Bueno, sí Lo más Lo normal Lo normal Unos cinco días Para una semana Para una semana Imagínate Solo para una semana Y imagínate estar gastando ya para el mes completo Sale caro va usted Sí Es que ahorita todo está caro Sí, todo está caro Sí, ahorita sí se han disparado ¿Cuánto me dijo? Once, veinticinco Once, veinticinco ¿Cómo le pueden venir a buscar aquí a usted? Tome Aquí en la tienda A la par de la tienda y set El set El set Del chapín Del chapín Ahí está ¿Quién queda así? Aquí siempre Usted siempre estaba Siempre De las cuatro de la mañana a cinco A las cuatro de la tarde De lunes a sábado o también el domingo Domingo hasta la una Hasta la una Ah, hasta la una Ya más temprano Sí, porque cierran acá más temprano Ah, va Entonces a tiempo venimos ahora Sí, porque ahorita cierran a las cuatro Ya están cerrando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren que por demás Que no le agarre la tarde a uno Eso sí Sí Va a decir que muchísimas gracias Oika Las tres horas ha vuelto No, no, que le queden Que le queden Dios me la bendiga No, bendiciones a usted Que Dios me la multiplique ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te han visto ¿Por qué andas caminando así? Yo te dije que te iba a grabar a vos Y no quisiste Hola Adiós Adiós ¿Qué pasa? Es que sí pesa Lo bueno De qué ¿Cómo se llama? Tenemos cerca la moto Porque ahí enfrente está el parqueo Ay Ay Ayúdame Vete enfrente ¿Para qué? Vaya Sí Espérate Y se me vaya sedentando la bolsa Ay Va ¿Te atorpea de poquita sabanera? No Amérito un ice coffee ahorita Ya me voy echando uno entonces Mira como Miren gente Que caro está ahora Ha subido bastante el precio La vez pasada Le vamos a poner un corto video Balvin De lo que De lo que llevamos nosotros la vez pasada por 20 dólares Llevamos igual Igual llevábamos Igual llevábamos Y hasta con verduras y todo Ajá Ahí Luisito les va a poner O si no Por ahí Ya sea por la esquina de aquí Les vamos a recomendar ese video O en el link En el comentario En el Facebook Ajá O si ustedes quieren ver el video Por si no lo han visto Ya antes y hoy Y después Ay sin querer Me trajeron del muchacho Si Es que como va Uno va pasando Y medio va viendo Así va Entonces pues Veo donde la gente Pues no se esconde Y cosas así Si porque fuimos a un lugar Y vieron el video Y se fueron a esconder Y mira todo lo que le íbamos a comprar No se le íbamos a preguntar Pero mira Fíjate que buena onda De la señora Fíjate Nos puso ganancias Que Dios le multiplique Porque en verdad Las personas que hay veces Que no tienen Son las que te dan Si es verdad Imagínense ella como está Desde las 4 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Todos los días Así que si usted Pues vaya a comprarle a ella Ya vieron donde está ubicada Es más donde perderse Si ustedes vienen por aquí Que está el parqueo miren Que van recto Y ahí la van a ver Y díganle que vienen De parte de mí Para que le echen una papa Una papa Una papa La papa La papa Mira Luis Vamos a poner a prueba Aquí el baúl Miren A ver si acá Cabe o no cabe bastante Me echó Miró 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 Va Aquí Luisito Tiene la llave Es que Luisito Anda de burrito Sabanero ahora Si miren Aquí ando los huevos Ando la cartera En el buche El bolzón Va Lo que hay que meter primero Los granos básicos Si Ese vamos a meter Ajá porque si no Se van aguando Los tomates Y los chiles Es verdad Miren este el baúl Que nos regaló Mario Buena onda Mario Gracias Siempre lo ocupamos Siempre El baúl El baúl Quiero que sean los únicos En El Salvador Tener este baúl Prácticamente no he visto ninguno Pero puede ser que alguien lo tenga Yo no he visto O puede ser que los tengan Pero son personas que hacen largos viajes No para que anden aquí Sí Pero nosotros como siempre andamos siempre Tiliche Siempre Andamos en la cueva Comienza a meter las vainas entonces Eso voy a meter Mira Lo más duro La papa No 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 Esperate Esperate Otra Uy Oye No 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 De fácil Más por acá Le la balanceo No Esperate Es que lo voy a amarrar Y no se me voy a salir Dale Este Una mamá luchona de compra Sí, va. Perfecto. Aquí el fondo le hagas puesto. Es que la vamos a tirar así, ve. Ese así te estaba diciendo. Ahorita vamos a sacar las cosas. Ahora va a sacar Nido Luisito. Los huevos los voy a llevar en la mano. Fíjate que está bueno para hacer sentadillas, mira. Ya no puedo subir. Uno y ya no. Uno y ya no. ¿Cabe o no cabe? Sí, hombre. Sí, hombre. Hasta los frutis, mira. Sí, es verdad. ¿Este se conoció? Sí, es verdad. Ya poco a poco nos van conociendo más. Este es los chojoles de mi alma. Que me pidió el encargo. Ah, miren. Acá la niña está, niña. Con todos los poderes. Aquí ha ordenado. Hoy por lo menos llevamos cosas para la casa. Para estar comiendo. Los tomatitos, unas lechugas. Ya que no hizo falta comprar unos polpinos. Con una ensalada bien rica. Pero gracias a Dios, gastamos 34 o 25. Pero mira todo lo que damos gracias a Dios. Va. Llevamos aunque sea algo. No. No. No, con eso ya no. Ahora tienen que llevarlo en la mano. Y vamos a ir a dejar las cosas en la casa también. No, no. Juefulla. Ay, sí, niña. Estoy sudando helado. Mira hacia el corazón. Y me bajó la presión. Tocame el pecho, amor. Yo sé que en la noche tienes que tocarlo, pero... Ahorita, tocame el pecho. Ahí está sudando helado. pero fíjate que te sale más barato deberíamos de hacer un día cuánto se gastan verduras en un súper siempre es carísimo, es bien caro, no vas a encontrar 8 tomates por el dólar pero lo único como ustedes vieron, lo único que compramos en el súper es la carne verdad y otra bastante también está y uno preguntó que por qué compraba la carne en el súper porque la del súper la que compramos siento que sale más blanda que la del mercado o no sé, la parte que íbamos a comprar la salían duras, fíjense que nosotros antes no comprábamos la carne de pollo en el súper pero hubo una vez de que el pollo me salieron moscas adentro del pollo te acordás y entonces este y la carne siempre mira le decía deme de la que es blandita vayame y siempre me zampaban carne dura y por eso es que dejamos de comprar aquí lo que es la carne y lo que es el pollo también pero de ahí además todos venimos a comprar azúcar café todo 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 ya lo demás básico que después que se puede comprar en el súper pues lo comprar porque también hay ofertas en el súper que nosotros compramos los botes de aceite eso ese día no les grabé por lo que llevábamos pero llevábamos un bote de aceite que estaba en oferta que casi 15 dólares van y ya estaban como a 10 pesos a 8 dólares es verdad son cositas pues que se aprovechan las promociones gente hermosa hasta aquí terminamos el vídeo ahora terminamos algo cansadito pero darle las gracias a todos ustedes gracias por siempre apoyarnos gracias por estar por estar viendo siempre los vídeos ya me trabe toda gente pero si se le agradece por el apoyo que nos brindan día con día viendo nuestros vídeos gracias a las personas que se van suscribiendo a este canal no se van a arrepentir así que nosotros nos vamos bichos que nos viene a sacar del cancasa que así que nos vemos en un próximo vídeo adiós